Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en el resumen de la conferencia de Nintendo Bueno, del Nintendo Digital Event, que lo han querido llamar así Y la verdad es que estoy bastante contento, bastante contento porque ha sido mejor que otros años Y ha sido mejor que otras conferencias, realmente muchos juegos nuevos que han anunciado Juegos bastante buenos, quizás me quedo con ese sabor agridulce Todavía queda de tres, así que vamos a cruzar los dedos Que es esa rebaja oficial, como hubiera gustado a mi, que hubiera existido de precio de Wii U No ha sido así, yo creo que hubiera sido perfecto para encima de tener juegazos que van a venir en cartera Pues poder competir cara a cara con la Playstation 4 y Xbox One Pero bueno, atención porque la conferencia de Nintendo Digital Event empezó con lo previsible Con el Super Smash Bros, recordad que de todo lo que os estoy hablando en la fuente en la descripción Tendréis vídeos para que lo podáis ver y comprobar Pues bueno, empezó con esto, ¿no? Con Super Smash Bros, diciendo que cualquiera puede pelear en este juego Que cualquiera pueda jugar porque entran los MIS directamente Y eso quiere decir que cualquiera de tus jugadores, de tu avatar, pues puede luchar dentro del juego, ¿no? Y es algo que realmente mola, ¿no? Mola porque hablan tres tipos de MIS Los Super Smash Bros, pistoleros Los espadachines y los centrados en el cuerpo a cuerpo Hay que decir que Super Smash Bros, 3 de octubre en 3DS Y navidades para Wii U Luego salió Regifilms y, bueno, presentó lo que ya sabíamos, ¿no? Que ya os dije una vez en el canal Que son las figuritas de Nintendo para Super Smash Bros, Skylanders y Disney Infinity Y todo esto se englobará en un proyecto de desarrollo que se llama Amiibo Donde todos los juegos que sean compatibles con esta tecnología Pues podrán utilizar las figuritas Luego se presentó las secuelas virtual de Epic Jam 2 Con Yoshi como protagonista Hay que decir que se llamará Yoshi Wall-E-Wall Es el nuevo Epic Jam Y un nuevo juego de Toad El Capitán Toad con puzles y plataformas Muy divertidos Realmente juegos exclusivos Divertidos Lo que le hace falta a la persona, ¿no? Y luego llegó yo El que para mí es el gran bombazo de la conferencia Y es el nuevo Zelda de Wii U Que, bueno Nos han mostrado una animación Que es un nuevo toque, un nuevo enfoque Un mundo abierto, gente Para el Zelda de Wii U Que pinta realmente espectacular Os lo digo de verdad, espectacular Sencillamente abrumador Zelda Wii U en 2015 Se nos va, se nos va Todavía lo vemos al año que viene Pero le seguiremos la pista Y luego el más buscado, ¿no? Por neta Bayonetta 2 Nunca mejor dicho Que se nos va a octubre de 2014 Y además incluirá Bayonetta 1 En el pack, ¿no? En el juego, ¿no? Dentro del juego Lo que es muy buena noticia Para quien no haya jugado Bayonetta 1 Luego se ha presentado El Irule Warriors Con multijugador Para dos Y sin pantalla partida Usando el Gamepad La verdad es que Muy buen juego Tiene muy buena pinta Hay que decirlo Luego se ha presentado Luego Kirby Con pincel arcoiris Directamente sobre la pantalla Del mando de Wii U Todo esto lo podéis ver Recuerdo esos vídeos De estos juegos En la fuente de la descripción Luego Mario Maker Otro de los que se estaba rumoreando Antes de la conferencia Se confirma este editor De niveles de Super Mario Donde podremos hacer Los niveles que nos dé la gana Y con la creatividad Que cada uno tenga Realmente Pues a eso va a dar Mucho que decir Recordad que antes Se me había olvidado El Irule Warriors Llegará al día 26 de septiembre De este mismo año Y luego me han presentado Un juego que a mí Me ha parecido Bastante parecido Al Plants vs Zombies Pero de calamares Se llama Splatoon Un juego multijugador De Nintendo para Wii U Donde los personajes Pues mutan Entre calamares Y humanos Tiene una especie de poderes Y realmente pues Muy colorido Bastante bien Luego se ha presentado A Palutena Como una luchadora De Super Smash Bros Y se ha terminado La conferencia Invitándonos a todos Al torneo De Smash Bros Con 16 jugadores A la una de la madrugada Esta noche Ahora española Y ha aparecido Miyamoto Pues jugando a Star Fox Uno de los juegos Que se había filtrado Para Wii U Al final de la conferencia Y una última obra Que no he dado En la conferencia Porque se había cortado ya Era que Nintendo Había confirmado Mario Party 10 Aunque Y encima Todavía Soportará Esas figuritas Amigo Lo que realmente Pues le da Ese toque especial ¿No? Así que ya sabéis Comentad como siempre Like y favoritos Espero que os haya gustado El resumen Y nos vemos en la siguiente Chao Bueno Gracias.